Las crisis representan oportunidades. Hoy, la pandemia del COVID-19 ha obligado a todos los países a reinventarse. En medio de este panorama retador, la República Dominicana muestra cifras de esperanza. Desafiando las circunstancias, las zonas francas lideran la reactivación económica con cifras récords en las exportaciones. Nuevas inversiones, nuevas empresas que nos permiten tener la frente en alto y nos dan la certeza de que aún en los momentos más difíciles, RD produce. Esas cifras de esperanza tienen el nombre y el rostro de miles de dominicanos y dominicanas que han recuperado su empleo en los últimos seis meses y que bajo la visión del presidente Luis Abinader y el liderazgo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES contribuyen para posicionar a nuestro país como un hub logístico e industrial de clase mundial. Porque el principal motor es el optimismo y compromiso de su gente. Juntos, movemos el país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando. Tenerife, Comercio y MIPIMES.